Quiero ayudarles a tener una vida enfocada en Dios y que ustedes puedan alcanzar esa meta, ese propósito que Dios ha trazado para sus vidas y por supuesto que ustedes ayuden a otros, porque de qué serviría llegar a una meta solos en la vida si no ayudamos a que otros lo hagan. Y cuando los cristianos no tienen un cambio de cosmovisión, son como una rueda de Chicago, solamente están dando vueltas a los carritos, pero si queremos experimentar el cambio poderoso, tenemos que tener toda la rueda grande voltear. Y Dios te ha llamado para ser un embajador, para tener la mente transformada y para transformar el mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.